Vamos a ver este vidito, a ver si me entienden, ok? El Perú enfrenta una situación muy particular con este tema de la nueva mesa directiva, ok? ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente, no de las decisiones que tomen, no de cómo llegan, no de cómo se instaure, nada de eso es importante. Lo importante es que de ahí saldría eventualmente, si cayera pronto Pedro Castillo, saldría el próximo o la próxima presidenta del Perú, ok? Veo que en la lista está esta señora Gladys Echaís, está esta señora o señorita Lady Camona, Camona, algo por el estilo, y está este señor Héctor Acuña, si no me equivoco, es el hermano del ex candidato a la presidencia, del norte del Perú, de Chiclayo, si no me equivoco, Chimbote por ahí. Ninguno de estos tres personajes que acabo de mencionar tienen niveles, que es una falta, por favor. Por favor, el que le entienda. Los destinos de una nación no pueden caer en manos de una persona que no entiende de estas cosas. Esta gente no está preparada, no, 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 es que hay, 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 hay un ritmo de vida, hay un ritmo de vida, hay, hay una formación académica, hay, hay una biblioteca particular, en la que estás inmiscuida toda tu vida, hay un territorio que tú dominas, que son las ciencias políticas, las relaciones internacionales, no porque hayas ganado una batalla en una cevichería o en una pollería o en el mismo Congreso, no porque le dobles la mano a una tercera persona. Tú entiendes de estas cosas. Tú conoces de los entuertos de cómo hacer sucumbir a un tercero dentro de tu pequeño reducto. Eso no te hace candidato a la presidencia. Es un país de 33 millones de habitantes, con un PBI que manejar, con un presupuesto que manejar. Con naciones con quienes vincularte, pero no en términos de cerrar negociaciones. Esos son estupideces. Ejecutar, ejecutar. Acá se está viendo la trascendencia del Perú para de acá 25, 30 años. Ninguno de estos tres está calificado. Ok, está bien, está bien, está bien. Que sirvan como plataforma, como rampa para sacar a este señor de la casa de Pizarro. Yo lo entiendo. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Qué haces con esta señorita, señora Lady Camona? ¿De qué entiende? ¿De qué entiende? Si yo quiero que suban los peajes, si yo quiero que bajen los peajes. ¿Y qué ganaste? Pero... ¿Y dónde está la nación peruana? No, son cosas... Eso dejas a los técnicos. Hay que tener una visión, una visión de país. Ninguno de estos tiene una visión de país. Es yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Sirven un cevichito más, una cervecita. No, no, no. Todos estos vienen sustraídos de un depotismo ilustrado. Va a ser la... Porque es todo lo que conocen. No conocen más nada. Todo lo que conocen... Es como darle de comer a los suyos. Nada más. No están pensando en la nación peruana. No están pensando en el futuro del reino del Perú, del imperio peruano. No les interesa, no les interesa. Y por ahí, si les interesa, no tienen con qué. No tienen con qué. No tienen con qué. Tienes que tener con qué. Tienes que tener con qué. No tienen con qué. No tienen la calificación. Lo único que veo ahí es a López Aliaga. Los otros son ambiciosos, una ambición personal. No, 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 no es suficiente. Tienes que tener una visión, una visión, una visión. Un entendimiento de lo que es Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Chile. En el contexto de las naciones. ¿Cómo aconteció toda esta mierda? ¿Qué hacemos acá? No es cuestión de resolver un problema técnico. Y entonces, sí, ya tenemos nueva presidenta o no. ¿Para qué? Está bien, está bien. Sacamos a este señor de una vez. Él tiene que ir a su casa. Por eso, él no está para estas cosas. Nosotros somos responsables de su educación. Todo el mundo le reprocha a este señor Pedro Castillo de lo bruto que es. No, no es que sea bruto. Nosotros somos responsables de su brutez. Porque siempre nos hemos comido la torta, loco. Porque toda la educación ha sido para nosotros. Nosotros lo tenemos todo. Ellos nunca tuvieron nada. Y ahora llegan al poder y nos ha sido un desastre completo. Y esta gente quiere ocupar la presidencia por seis, siete, ocho meses. Está bien, llamar a elecciones generales. Habría que limpiar ese congreso. Y volver a comenzar de nuevo. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vuelves a comenzar de nuevo? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer esta señorita o señora Lady Camona? ¿Qué va a hacer este señor Acuña? ¿Qué es cosa es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Todo lo que conocen, todo lo que han aprendido, es corrupción, es favorecer a los suyos. No conocen más nada. No entienden, no entienden. No entienden cómo hacer crecer a una nación porque no les da la cabeza. No lo ven, no lo entienden. Este señor con la justa sabe el castellano, este señor Acuña. No sé si habla igual que el hermano. El hermano, el candidato a la presidencia, con la justa se habla el castellano, que tiene una lengua originaria nativa. No sé, con la justa lo habla. Y el hermano ahora quiere ser presidente. Y la señora Echaís. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a hacer rotar a los mismos ministros de hace 25 años y traerán los nuevos y vendrá el amigote y siempre Pepe Lucho. ¿Por qué? Tiene que aparecer Pepe Lucho, obviamente. ¿Y para qué? ¿Y qué mierda van a hacer? Ustedes me están escuchando y dicen sí, pero es todo lo que tenemos, Miguel. No tenemos más nada. Es nuestra realidad. No, loco, no es tu realidad. Tu realidad es tirar para adelante, hacer crecer al país. Esa es la realidad. No, que vengan estos impresentables a querer gobernarte. ¿Para hacer qué? ¿Para qué? ¿Qué mierda van a hacer Pepe Lucho? Pero nada, nada. ¿Pero por qué nada, Miguel? Porque no tienen con qué. Tienes que tener con qué. Tienes que tener con qué. Tienes que tener con qué. Primer tiempo, Australia-Perú. Perú-Australia en Catar. Perú no tuvo con qué. No tuvo con qué. No tuvo con qué en el primer tiempo. Por eso nos sacaron en el mundial. No tuvimos con qué. No tuvimos con qué. Estos tres candidatos a la mesa directiva no tienen con qué. Va a ser la misma mierda, punto. ¿Cómo que está bien? Lo sacan a Pedro Castillo. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Coloquemos un hombre probo como Zagasti. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Necesitamos tirar para adelante. Abrir. Abrir. Un surco enorme para tirar para adelante. Sacar a la nación peruana hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. No se puede estar anquilosado en el tiempo. Con esas costumbres ridículas de favorecer al primo, al hermano, a la hermana, a la tía, a la cuñada. No, ese es Pedro Castillo. No, no. Los 33 millones de peruanos piensan de la misma manera. Los del cerro, los de la alcurnia peruana. Todos piensan igualito. Todos, todos. Es la forma en la que ha crecido el peruano. Es así. Pero estos son peores. Estos tres por... Que no tienen. ¿Qué formación académica tienen? ¿Qué entendimiento tienen del mundo? No se trata de tener un plan. Tienes que tener una visión. Una visión. Un entendimiento de esta mierda. Porque esta mierda te termina comiendo. Ahí lo dejo, loco. Qué horror, Dios mío. Dios les bendiga. Antes que me retire. El mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Vive el Perú, carajo. Dios les bendiga.